Hola compañeros, yo soy Genesi, esto es Ubuntrix Linux y en esta ocasión les voy a mostrar el triple boot entre Linux Mint 13 Maya, Windows 7 y el nuevo Windows 8 Release Pre. Comenzamos. Bueno compañeros, les voy a mostrar el triple boot. Voy a encender la computadora. Es una laptop de Shiba, en el blog les dejo las características. Y bueno, lo primero que nos va a aparecer va a ser el grupo de Linux Mint. Tenemos la entrada de Linux Mint, Linux Mint de recuperación, los dos memory tests y una entrada que dice Windows 8. Primero vamos a acceder a Linux Mint, es la versión 13 que se llama Maya y el escritorio XFCE. Está iniciando Linux Mint 13, está un poco configurado, no está como originalmente, queda después de instalarlo. Y bueno, pues aquí tenemos a Linux Mint, aquí tenemos el menú de aplicaciones, todo normal, un docky, le añadí un docky a este lado. Y pues todo bien, ok. Voy a reiniciar la máquina. Y vamos a acceder a la entrada que aparece en el grupo con el nombre de Windows 8. Ok. Tenemos Windows 8, el otro modo les dejo unas capturas, unas fotografías en el blog para que aprecien mejor. Entramos. Y aquí tenemos las dos, Windows 8. Windows 7. Y aquí para cambiar los valores predeterminados, es decir, que si queremos que primero aparezca Windows 7 y después Windows 8. Vamos a entrar primero a Windows 7. Este, pues cuando cambiamos las opciones para que inicie primero Windows 7, lo que hace la máquina es que se reinicia para poder entrar en Windows 7, es por eso que yo, como en este caso, por eso es que yo modifique para que iniciara primero Windows 7. Entonces ahora sí, seleccionamos que inicie primero Windows 8. Entonces ahora sí, seleccionamos que inicie primero Windows 8. Entonces ahora sí, seleccionamos que inicie primero Windows 8 y reinicie la máquina para que pueda iniciar Windows 7. Es algo que, este, me parece un poco incómodo a la hora de iniciar sesión. Pero bueno, se puede solucionar haciendo que inicie primero Windows 7 con el group o el menú de arranque de Windows 7. Aquí, este, iniciamos sesión. Y ahí tenemos, ¿no? Es un Windows 7 Home Premium. Es el que utilizamos para la escuela. Y bueno, voy a reiniciarlo para que, para acceder a Windows 8. Ok, está cargando el group de Linux Mint. Y de nuevo, seleccionamos Windows 8. Para los dos Windows es la misma entrada, Windows 8. Y una vez estando dentro de él, aparecen Windows 7 y Windows 8. ¿Qué está diciendo? Ok. Y seleccionamos ahora sí, iniciar con Windows 8. ¿Se fijaron? ¿Se dieron cuenta que cuando iniciamos con Windows 7, la máquina se reinició para poder entrar a Windows 7? En Windows 8 no, entra directamente. Es por eso que yo, originalmente, cambio las configuraciones para que entiendan que Windows 7, ya que Windows 7 lo utilizo más que Windows 8. Entonces, iniciamos sesión. Y ahí tenemos, ¿no? Los que han utilizado ya Windows 8. Y bueno, ustedes ya conocerán la interfaz. Y bueno, este, lo único que el objetivo de este video es que se den cuenta. Muchos se preguntan si se puede hacer esto. Y se puede hacer, tenemos los tres sistemas operativos funcionando. Antes, bueno, tenía yo Ubuntu 12.04 en lugar de Linux Mint 13. Solamente que se le dio el nuevo Linux Mint y lo instalé para probarlo. Pero se puede ver muy bien en Ubuntu, tener un triple boot con Ubuntu 12.04, Windows 7 y el Windows 8. Este, en el grupo de, ya sea Ubuntu o de Linux Mint, no va a aparecer Windows 7 y Windows 8. Va a aparecer solamente uno, en mi caso. Y ya una vez entrando, en esa única entrada de Windows, seleccionamos entre Windows 7 y Windows 8. Bien, compañeros. Este, pues, aquí tenemos el Windows 8, ya muchos conocerán. Es el Release Preview. Creo que es la versión beta del final. No ha instalado nada más que algún programa de GIS. Y, pues, está muy interesante. Automáticamente reconoció. No ha instalado ningún driver. Automáticamente reconoció el driver de la cámara. No hubo necesidad de, 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 de instalárselos. ¿Qué? Bueno, eso es todo, compañeros. Visiten mi blog. UbuntuXinux.blogspot.mx Y mi canal de YouTube. YouTube.com. Diagonal. Super. G. Si. Bueno, eso es todo, compañeros. Gracias y adiós.